¡Bienvenidos al programa más pulgoso y perrón de la televisión! El malvado coronavirus no cesa y para algunos el reconfinamiento se encuentra a la vista. Y por eso hoy tenemos un programa especialmente dedicado a sobrellevar el encierro de nuestros perritos, su estrés y también sus kilitos de más. ¿Cuáles son los ejercicios que puedes hacer desde tu casa con tu querida mascota? Y además hoy conoceremos a una raza muy muy elegante que viene desde Rusia, mejor conocida como Borsoy. El ejemplar de hoy se llama Aibar. No te muevas, te contaremos todo sobre esta raza. Recuerda que entre ladridos y mucho pelaje, esto es Heraldo. Pues bienvenidos una vez más al mejor programa del mundo mundial. ¿Cómo estás? Muy bien y hoy vamos a estar super fit todos aquí, vamos a hacer ejercicio. Y bueno, acuérdense que nuestro programa se trata de perros desde todas las perspectivas. Entonces vamos a hacer ejercicio con ellos y les vamos a presentar a una raza que está espectacular. Bueno, pero no comentes todo y mejor empecemos. Una perruna historia volvió a conmover a los internautas en las redes sociales cuando después de 200 días de estar separados, estos dos amigos se reencontraron. Hace seis meses en TNC y Estados Unidos, Blue se extravió sin razón. Y luego de que su dueño Pat buscó y buscó a su querido compañero sin encontrarlo, 200 días después, gracias a la llamada de un amigo, quien vio a Blue en un refugio, por fin se reencontraron. Luego de días de búsqueda, Pat incluso se mudó a Texas debido a una oferta laboral. Sin embargo, el destino no permitiría que Blue y él se separaran. Una gran lección para recordar que a donde quiera que vayamos, nuestras mascotas deben ir con nosotros. Y la pregunta del millón de dólares. ¿El COVID tiene olor? Parece que esa es una pregunta que solo un canino amigo nos podría resolver. Gracias a la capacidad olfativa de nuestros peludos amigos, en países de Europa y América, incluido nuestro país, las autoridades están entrenando a perros para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. Estas perrunas habilidades incluso ya se están poniendo en práctica en algunos lugares, como en el aeropuerto de Helsinki en Finlandia. Como si no hubiéramos visto de todo en este 2020, la tierra oaxaqueña trae para nosotros al perro bicicletero. El niño Ángel y su perro Güero se volvieron virales en las redes luego de que alguien grabara la singular manera en que salen a pasear por las calles de Oaxaca. Ángel cuenta que hace ya un año comenzó a sacar a pasear a su perro de esta manera, hecho que ha contribuido a que los vecinos lo llamen como el perro bicicletero. Hasta aquí el NotiWow de hoy amigos. Bueno, pues como lo prometido es deuda, ahora vamos a hacer ejercicio. Y para ello tenemos a todos nuestros invitados fitness. Que bueno, muchísimas gracias chicos por venir con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, uno de ellos nos va a poner un ejercicio y todos nos vamos a poner a hacer ese ejercicio con nuestra pequeña mascota para también incluirlos en el ejercicio. Oye, pero hay que decir que son ejercicios muy sencillos que finalmente todos podemos hacer en nuestra casa. No son nada complicados y aparte, bueno, pues como podrán ver, no somos ninguno fitness. No tenemos la gran técnica. Pero el chiste es poder hacer algo con nuestro perro y bueno, pues divertirnos y hacer ejercicio. Perfecto. Pues entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién dice yo? Vas Gerardo, pero ponlos por favor uno facilito. Porque Gerardo... Yo creo que antes para empezar, por seguridad de todos tenemos que calentar, ¿no? Es muy importante lubricar nuestras articulaciones y calentar los músculos. Entonces yo tengo a Sammy aquí, entonces me va a ayudar a calentar. Me hago hacia atrás, como que tocamos... Ok, entonces abrimos las piernas. Abrimos las piernas, puede ser. Y hacemos esto aquí. Ocho, ocho. Porque tenemos que calentar nuestro cuerpo antes de iniciar. Perfecto. Algo complicado. A veces sí, déjalo abajo si quieres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vente, tú quédate aquí. Eso. Vente. Acá, así. Acá. Y lo hacemos aquí. Acá, ven. Vamos, chicos. Oye, y los que no podemos... Los que no podemos, lo podemos calar con la piel. Con la correa, ¿no? Con la correa, exactamente. Exacto. No. Pegadito. Exactamente, chicos. Y tenemos un pequeño visitante que anda... Spot, ven. Ocho, ocho. Él es fitness, también. Ven, spot. Ok, ¿y esto cuánto, Gerardo? ¿Cómo cuánto? ¿10 minutos? Repeticiones de 16, ¿no? Exacto. Ocho, y a cada quien. Y ya si quieren... Perfecto. Otra persona a poner un ejercicio. Adelante. Vamos, vente. Vente, spot. Véngase. Entonces, ya vamos a ver si queda otra persona a poner. Es el principio. Pero yo les tengo uno. A ver, no. Para seguir con el calentamiento, aquí vamos a cargar a nuestro ejemplar. Lo mejor de todo va a ser que tú vas a cargar a tu chihuahua. Bueno, Jorge, a ver qué hace Jorge, porque él sí es fitness. Pero, bueno, el calentamiento consiste en tener a tu perro y empezar con el ejercicio. Vámonos. Ay, sí. ¿No? Y nuestro chihuahua aquí calentando, entonces empezamos. Oye, los que tenemos dos pies izquierdos, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos. Y a la una. Y dice una. Y dice dos. Sale uno. Y dice dos. Y dice tres. Oye, y es importante cargar al perro. Sí, claro. Para poder también hacer bíceps. Por supuesto. Claro que si ustedes quieren y pueden, y lo estiran y lo apapachan. Caray, eso ya está muy complicado. Y así, y así se quedan una hora, por favor. ¿No? Pero a ver, Pamela, ¿tú qué rutina nos preparaste? Te creo que voy a descartar. Les puedo presentar un ejercicio para piernas. ¿O qué? Agarramos a nuestro perrito. Pero por gracias. Ándale. Agarramos a nuestro perrito y se trata de hacer desplantes. ¡Ay! Podemos. ¡Drale! Podemos tener un desplante fijo. En este caso, así. Oye, ¿esto para qué nos sirve, Pamela? ¿Qué parte del cuerpo estamos ejercitando aquí? Estamos trabajando los glúteos y las piernas. Entonces, podemos tener un desplante fijo. ¡Eso! En caso de que se complique, pues puede ser un desplante normal. Caray, este sí está pesado, ¿eh? Bueno, si quieres, te puedes agarrar una silla. ¿No? Porque eso sí está así como que... Oye, ¿y cuántos hacemos, Pamela, de estos? Podemos hacer 12 repeticiones de cada pierna. Ok. ¿Y la idea es mantener la rodilla en cierta posición? Porque es muy chueco, ¿eh? Sí, la idea es que la rodilla que está en la parte de enfrente no sobrepase nuestra punta del pie. Y la pierna de atrás se quede fija. Y también comentar que si no tienes mucho equilibrio, pueden tomar el respaldo de una silla. Luego, con una mano el respaldo de una silla y ya lo pueden hacer. Para el equilibrio. Ok. Oye, ya me cansé, Pamela. Oye, Pamela, sí está pesado este, ¿eh? Ese sí es un poco pesado. Pero a ver, Juan, este... Juan Javier, ¿tú qué nos traes? Pues yo les tengo uno muy sencillo. Para los que estamos pasados de abdomen, pueden abrir su compás y bajar el perro, pero bajarse con el perro. Bajas el perro y lo subes a tu cara. Así y lo subes. ¿Y aquí qué ejercitamos? Estamos haciendo abdominal, el abdomen, para bajarlo. Yo hago mucho, por eso tengo mucho. Oye, imagínate a Jorge. O sea, Jorge con esto. No, bueno, Jorge ya está cansado. Así. Jorge no puede con esto. Vamos a hacer un mes de ocho, unas tres repeticiones. ¿Para qué? Para que los papás, las mamás, que estamos pasados de peso, lo podamos hacer, lo más derecho, la espalda, y aquí abriendo el compás. Y se trabajan también cuadríceps y toda la cosa de acá. ¿No? Ok. Perfecto. Y bueno, ya dejamos hasta el último el verdadero fitness de todos nuestros invitados. No pesado, por favor. Oye, que trae un perro súper pesado. Oye, sí, ¿eh? A ver cómo le hace. ¿Cuánto pesa tu perro? En veintiocho. Caray. Bueno, pues nos vamos. El mío pesa ocho. Bueno, pues yo les voy a hablar de un ejercicio muy completo, que si eres corredor, que si eres enciclista, te puede ayudar mucho. Y es de los que de cajón debes de hacer. Estamos hablando de la sentadilla. En la sentadilla vamos a trabajar lo que es el cuádricep, los abductores, así como el músculo femoral, parte de espalda baja y abdominales. Caray, ¿todos cómo ya está? Para iniciar este. Ok. Para iniciar vamos a empezar desde la forma de levantar al perro. Esto va más enfocado a los que tenemos un perro de talla mediana grande. Ok. Bueno, con chico también se puede, pero generalmente tienes más fuerza en las piernas y es donde lo podemos hacer. Comenzamos por tomar al perro en la parte de atrás del brazo de la cola y luego pasar el brazo aquí así. Ok. Y comenzamos con levantarlo. Siempre iniciamos con lo que viene siendo la espalda siempre recta y vamos a... también trabajamos glúteo. Ok. Eso me gusta. Y vamos a iniciar con lo que es siempre las rodillas, evitando que pase la punta del pie y comenzamos suavemente y uno y arriba, dos. Aprieten glúteo arriba. Ok. Bajamos y arriba, sin pasar la rodilla del pie. Otra vez lentamente. Bajamos y arriba. Aprendamos. Mañana me va a doler. Sin pasar. Está buenísimo este, ¿eh? Está buenísimo, Jorge. Oye, pero el perro tienes que tenerlo y mover tus brazos. No es... Mira cómo lo hacen todos y cómo lo estás haciendo. Pues claro, son fitness, yo no. Miren, Elizabeth es experta. Sin pasar la rodilla, Elizabeth, hacia atrás. Saca el glúteo hacia atrás. Eso, hacia atrás. Hacia atrás. Échalas hacia atrás. Porque esa rodilla es muy importante en la sentadilla cuidarla, porque si no, uno se lastima las rodillas. Ok. Y lo importante es trabajar músculo y no rodilla. Muy bien, pues, Roberto, te dejamos hasta el último a ti. Oye, pero es que yo ya le cansé. Mejor tú ponnos el último ejercicio. Ah, no, 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 Roberto, va. Dinos cuál. ¿Vas? Dinos cuál. Digo, el mío va a ser súper sencillo. Se tiene que agachar y acariciar a su perro así. Se para y lo vuelven a acariciar de esta manera. O sea, está súper sencillo. Muy fácil. No hay pierde, pero tiene que ser una hora. Ah, una hora bajando y acariciando perro. Mira. No, una hora así, por favor. No, pero bueno, estos son los ejercicios que les queremos proponer. Hay muchísimos ejercicios que ustedes pueden hacer. La verdad es que estar o pasar tiempo, pasar tiempo con su perro, tiempo de calidad, créanme que los perros se los van a agradecer. Estos apapachos que ellos se pueden acostumbrar a tener les van a servir mucho para desestresarse en esta pandemia que estamos todos encerrados. Entonces, vale mucho la pena. No, y chicos, muchísimas gracias por habernos puesto fitness y muchísimas gracias. Y recuerden, esto lo pueden hacer todas las veces que quieran. Bueno, entonces, como recordarán, hace más de una semana un sismo sacudió a Turquía. Desde entonces se hizo viral la fotografía de un perro, quien supuestamente buscaba a su familia entre los escombros. Pero, ¿qué les parece si mejor vemos esta historia? Luego del devastador sismo que vivió Turquía hace más de una semana, se viralizó la foto de un perro entre los escombros de algunos edificios. Muchas de las personas y medios compartieron esta fotografía asegurando que se trataba de una mascota que buscaba a sus dueños entre los restos de un edificio colapsado. Sin embargo, muy pronto se dio a conocer que esta fotografía no corresponde al sismo turco del 30 de octubre, sino que es parte de un banco de imágenes de perros rescatistas en la red. A quienes podemos ver en acción frente a los desastres que provocan los sismos en cualquier parte del mundo. Pese a esta equivocación en la que muchos cayeron, un hecho que merece especial atención es la labor de los perritos rescatistas cuando algunas vidas se encuentran en riesgo. ¿O qué? ¿Acaso ya te olvidaste del peludo escuadrón de rescate de la hoy jubilada perrita Frida, que entró en acción cuando a nosotros nos azotó el sismo del 19 de septiembre de 2017? Oye, ¿y qué te parece si ahora vamos a conocer a nuestra raza invitada? ¿Que este peludo está espectacular? No, vamos a ver al grandísimo Borsoy. Perfecto, vamos. Ibar es un Borsoy o Galgo Ruso. Es un perro con una gran energía y que puede correr hasta 10 kilómetros diarios, pero que esto no te dé una idea errónea. De acuerdo con su dueño, Ibar es muy tranquilo, incluso es un experto de la almohada, porque mientras duerme no deja de contorsionarse. Y aunque Ibar prefiere el frío y no el calor, es hora de darle una calurosa bienvenida. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro queridísimo invitado. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido y mira qué preciosidad, salud, salud, acabas de comer, ¿verdad? Repitió, creo que acaba de comer, está algo nervioso. Lo voy a parar para que veas qué precioso animal. Párate, ahí va. ¡Wow! Ven nomás, qué preciosidad de animal. Oye, pero la espalda sí es así de curveada. Sí, es curva para que tenga mayor elasticidad al momento de correr, como tal. A ver si lo pones de perfil, Roberto. Sí, o si quieres caminarlo para que tengas también su... No, o sea, así es de curva. La espalda sí es, le siento la costilla, es normal. Sí, son perros muy delgados, pueden comer muy poco. De hecho, el objetivo de esto es darles de comer y forzarlos porque yo les dejo las croquetas en el suelo y ni siquiera las van a pelar. Entonces, dejas un pan y ahí sí le hacen caso, pero hay que cuidar mucho. Es que si pones en preferencia una ensalada o un pan, quieres el pan. Pero así es la raza, entonces, delgada. Es un lebrel finalmente. Así es, de hecho, originalmente fueron creados para cazar lobos, gacelas, bueno, venados, perdón, y conejos. Entonces, tienen demasiada fuerza en la quijada. Cuando muerden, son como los pitbull, no sueltan tan rápido. O sea, se traban. Se pueden llegar a trabar. De hecho, yo lo que utilizo para cansarlo es una pelota de goma y se la jalo. Entonces, puedo literalmente cargarlo y no la suelta. Y ese es el objetivo principal de esta raza, el cazar y el cuidar al ganado. Posteriormente, la aristocracia rusa lo utilizó para, pues, crianza personal. Hasta que llegó la época en la que se generó la revolución en Rusia. Y, pues, lo que hicieron la mayoría de la gente de la aristocracia fue sacrificarlos antes de que llegaran al pueblo. Y esta raza, pues, posteriormente, ya, como fueron regalados muchos a los reyes y reinas de Europa, se volvió a utilizar para poder regenerar esta raza. Este es básicamente el cómo fue creada y el origen de esta raza. Hoy en día, pues, es una raza muy noble, muy tranquila. Son un mueble estando en el departamento. Pero sí requieren de una hora de ejercicio diario como todas las razas. Oye, pues, fíjate que tenemos una información. Queremos verla. Ya nos dices a ver qué te parece. ¿No? Es nuestra huella curiosa. Entonces, ¿qué les parece si vamos a verla? Dicen que al ser una raza muy antigua, cuya historia data de hace casi nueve siglos, el Borsoy es un perro muy importante para la cultura rusa. Incluso, se cuenta que reyes y algunas antiguas celebridades llegaron a tener ejemplares de esta raza. Las antiguas crónicas relatan que zares como Iván el Terrible y Pedro el Grande y escritores como Pushkin adoraban a los perros Borsoy. ¿Será por eso que esta raza es tan valiosa? Vamos a averiguarlo. ¿Y qué tan cierta es esta información? Pues sí, de hecho es muy cierto. Esta raza la consideraron la raza de la nación en Rusia. Y como les comento, posteriormente se generó la revolución y tuvieron que sacrificar la mayoría de los especímenes. Pero, afortunadamente y gracias a los obsequios que se generaron a la realeza, fue como pudimos recuperar esta raza. Sí, rescatarla. Oye, hace rato decías que cazan conejos. Un conejo no lo atrapas tan fácil. O sea, la velocidad que alcanza es bastante. Sí, de hecho, bueno, como dato adicional, Aibar corre 10 kilómetros diario. ¡Wow! Entonces, este... Mi lobero a los 3 kilómetros ya está tirando la toalla. No, o sea, y lo puedes ver correr y a los 5 minutos ya tiene la energía del mundo de nuevo. Entonces, uno termina sin pulmones y el perro enterito. ¿Y cómo lo cansas? O sea, aparte de la pelota que nos decías, ¿cómo lo cansas? ¿Cómo cansas a un perro así? Pues, es indispensable el ejercicio diario y, pues, una buena alimentación para que el perro tenga una óptima salud. Yo lo que hago es, le adopteo otro perro para que jugara con él. Porque sí, de plano, no. Oye, ¿y las corredoras? ¿Son una buena opción? Podría ser una buena opción, pero son perros muy dispersos. Entonces, puede... Se pueden lastimar. Exacto. Puedes ponerlo a correr y se te baja de la caminadora. Entonces, ese es el pequeño riesgo que puede haber, como todas las razas. Pero ellos son muy dispersos. De hecho, cuando salimos a correr o a caminar, si yo no lo traigo con correa, es muy difícil que él me obedezca. Y aparte, tienen muy buena visión. Pueden ver demasiado lejos y si lo llegas a soltar, lo que va a hacer es ir a saludar al perro a 2 kilómetros a la distancia. Entonces, si tú no lo tienes acostumbrado a que te obedezca y venga con tu llamado, muy difícilmente lo vas a alcanzar. Oye, y de temperamento... Ya encontré mi raza. Tú dices que siempre estoy dispersa. Ya la encontré. O sea, ya viste que sí somos dispersos. Sí, claro. Son como retraídos, ¿no? Sí. ¿El temperamento es así o son algunos ejemplares nada más? No, en general son perros desconfiados al principio. Están acostumbrados mucho a su manada. Entonces, cuando les presentas una mascota nueva, van a investigar, pero a la vez no se le van a acercar tanto. Entonces, es muy importante socializarlos desde pequeños para que este distanciamiento no se haga negativo y sea todo lo contrario. En tu experiencia con él, hace un momento nos comentabas que tienes que obligarlo a comer, ¿no? ¿Y qué es lo que más le gusta? ¿Cómo lo incentivas a que come? Con salchichas. Sí, usualmente no come por gusto, come por obligación. Me siento al lado de él y le doy de comer porque no es... Bueno, en específico, Aibar no es de... Ah, mira, comida, voy a comer. Es así de... Ah, mira, croquetas. No conozco. Entonces, no les hace caso. Oye, ¿entonces qué le das? ¿Salchicha y otra cosa? ¿O qué les das? Trato de darle croquetas, pero lo complemento con caldo de pollo o lo complemento con algún caldo de res porque las croquetas se las puedo dejar, pero entonces me va a bajar de peso. Y subir de peso en borso es un poco difícil, por lo mismo de su complexión demasiado delgados. Claro. Oye, hace un momento decías que es retraído. ¿Con niños ha convivido Aibar con niños? Sí, de hecho, se lleva muy bien con los niños, pero es muy encimoso, entonces hay que tener un poco de cuidado solamente por el tamaño y por la fuerza, porque ya agarrando confianza te empujan, se te van encima, como cualquier perro de raza grande, y puede llegar a lastimar a un niño, pero no por el hecho de querer morderlos o por el hecho de querer lastimar, sino por el peso. Porque sienten que todo el mundo tiene su estatura y claramente no lo es. Oye, ¿y la esperanza de vida? Es de 10 a 14 años aproximadamente. ¿Y cuando sales a correr con él te lleva como papalote? Porque Roberto saca nuestro lobero irlandés y va como papalote. Sí. ¿Aibar tiene también esa fuerza, aunque no pareciera? Sí, tienen fuerza y tienen bastante agarre. De hecho, tienen sus garras demasiado, pues, como lo pueden ver, son largas, no son en forma de bolita como los perros normales. Entonces, esto originalmente les ayuda para poder pisar bien la nieve y, bueno, estos perros son de un clima demasiado frío. Entonces, tienen demasiada fuerza para poder empuje, para poder hacer el empuje. Oye, entonces, llevártelo a Veracruz o a Cuernavaca ni hablar. Es la muerte. De hecho, es muy recomendable para climas fríos y todo el tiempo lo van a ver jadeando porque es de cuerpo demasiado caliente. Qué chistoso. Pareciera que le falta grasa, que le falta protección al cuerpo por lo delgadito que está. Sí. Pero, de hecho, si lo pueden tocar, está lleno de músculo. Es puro músculo, en realidad. No, hombre, imagínense si le quitáramos todo el pelaje, ¿cómo quedaría? O sea, si así se ve delgado, quedaría un huesito. Pero también es entender que la raza es así, que no tienes por qué subirlo de peso nada más porque lo ves flaquito, ¿no? Hay que conocer la raza finalmente, ¿no? Lo que siempre decimos, no puedes hacer que un borsoi se vea gordo porque a ti te parece que eres flaco. Más bien, tienes que estudiar la raza y ver que así es, ¿no? Y, bueno, para tener ese pelazo, ¿cómo le haces? Porque si yo a duras penas me peino y, bueno, Lope es la que me pone súper guapa, pero ¿cómo le haces para mantenerle ese pelaje? ¿Qué cuidados debe de tener en esta raza? Pues cepillado es una vez cada cuatro días aproximadamente. Yo lo baño cada semana porque, bueno, nosotros vivimos cerca del bosque Chapultepec y le encanta, le encanta mojarse. Entonces, llega un perro blanco, sale un perro verde porque se mete al lago. Entonces, yo lo baño cada semana y el cuidado del pelo es como cualquier otro, una vez a la semana un cepillado. Y, pues, vitaminarlos para que no se les caiga tanto pelo. Porque en la época de muda, como son perros de invierno, en invierno llegan a tener demasiado pelo que se les va a caer. Y eso sí es un detalle que deben tener en cuenta si van a tener una raza de clima frío. Sí, de que siempre te va a tener pelos en todos lados. Exacto. La felicidad te deja pelitos en la ropa. Oye, pues, está padrísimo tu borso hoy. Gracias. ¿Es el único que tienes o tienes más? Tengo nada más este y esperamos pronto conseguirnos a la novia. No, bueno, y aparte lo tienes socializando con otra, con otro perro. Entonces, sociables sí son, pero tienes que irlo haciendo poco a poco. Exacto. Para, digo, siempre les preguntamos que a la gente que tiene este tipo de perros o que son criadores, ¿para qué tipo de familia crees que pueda ser un borso hoy? Muchos nos han dicho, ah, es que mi perro es muy niñero, por ejemplo. Pero, ¿para un borso hoy qué tipo de familia es ideal? Yo creo que es para familias que no, que tienen un comportamiento, un temperamento no tan afectivo, porque los borso hoy son perros que no requieren de tanto cariño como otras razas. No son perros que les guste que los esté sobando, son perros que son más un mueble en la casa. Muy independientes. Exacto. Y él va a querer, cuando él quiere que lo sobres, él se va a acercar a ti, pero cuando él ya no quiera, se te va a quitar. Como ahorita que ya se siente abrumado, ya está así de vámonos, vámonos. Entonces, empieza con ese temperamento de querer moverse cuando no se siente a gusto. Pero yo creo que puede convivir con cualquier tipo de familia, siempre y cuando no lo estén sobando demasiado o en exceso. Así como yo ahorita, ¿no? Cada rato se te anda dando la vuelta, volviéndolo. Exacto. Ahorita un ratito sí no tiene problema, pero si lo haces todo el día, llegas a cansarlo. Entonces, llega el momento en el que ya no quiere estar cerca de ti. Oye, hace rato decías que sales a correr con él 10 kilómetros. Pero ¿qué otro ejercicio puedes hacer? Digo, para los que no tenés mucha condición física y a lo mejor no aguantamos 10 kilómetros con él, ¿qué otra cosa puedes hacer con él? Pues pueden sacarlo a caminar y si hay un lugar cerrado en el que ustedes tengan la confianza completa en la que pueden soltarlo, estaría genial para ellos porque ellos en cuanto lo sueltas salen volando, volando, volando. Y no lo alcanzas nunca. Y no lo alcanzas porque llegan a tener un... Entre zancada y zancada llegan a brincar hasta 6 metros. Entonces, es un perro demasiado rápido y pues si a eso le sumamos que no se cansa jamás, entonces imagínense. Bueno, y lo que tú decías, ¿no? El juego de la pelota o que puede ser una cuerda, algo que estén mordiendo, que lo estés jalando. ¿Ellos son de los que le avientas una pelota, va por ella y te la regresa o...? O no, es la corretea y ahí te la deja. ¿No? Dice que gracias por participar. Él sí, en este caso él sí lo hace, pero porque quiere que se la quite. Pero por el hecho de que vaya, se la aviente y regrese, no lo hace. Lo hace porque quiere que se la quite y quiere sentir esa tensión. Pero de ahí en adelante no lo hace por gusto. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por haber venido. A mí me encanta esta raza, siempre se me ha hecho súper elegante. Yo los veo de repente en CEU, por ejemplo, o en Guadalajara en alguna competencia los he visto. Se me hace una raza muy elegante, tranquila, no se mete con nadie. Sí, de hecho. Y se ve que disfruta las caminatas, ¿no? Bastante. Sí, tienen el efecto borso. Y cuando sales a la calle es imposible que no te vean. Oye, pues está súper lindo y como ya vieron, ya hasta besitos me dio. Y muchísimas gracias por habernos traído este ejemplar. Creo que sí le caí bien. Y bueno, recuerden siempre que si van a adquirir un ejemplar, ahora que ya se acerca Navidad, siempre ver primero la raza y ver las necesidades que tiene el perro. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta emisión de Heraldoc. Y recuerden, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!